Música Me amanece un nuevo día y tú ya no estás aquí Y no extraño tu partida, ahora me toca, yo voy a ser feliz Me encontré en tu apartamento, algo que no podía imaginar Estabas con alguien más tranquila Mi amor nadie se muere tranquila, mis besos son de otra tranquila Ya no te pienso ir a llamar, no te aguanto más Tranquila, mi amor nadie se muere tranquila, mis besos son de otra Tranquila, ya no te pienso ir a llamar, no te aguanto más Tranquila, pensaba que había cambiado, que ciego he estado No aguanto tu descaro, ya no te quiero más Tranquila, mi amor nadie se muere tranquila, mis besos son de otra Tranquila, ya no te pienso ir a llamar, no te aguanto más Apareces a los días, de ti no quiero saber En su sabana, no te aguanto más En su sabana metida, ahora que pasa tú eres la infiel No me vengas tú llorando, que ciego he estado No me vengas tú llorando, porque yo he llorado mucho más El tiempo me ha cambiado Tranquila, mi amor nadie se muere tranquila, mis besos son de otra Tranquila, ya no te pienso ir a llamar, no te aguanto más Tranquila, mi amor nadie se muere tranquila, mi amor nadie se muere tranquila, mis besos son de otra Tranquila, ya no te pienso ir a llamar, no te aguanto más Tranquila 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 Que no nadie se muere Tranquila 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 Que no nadie se muere Tranquila Tranquila